Estamos en el alargue del programa cuando es ya la 1 y 7 minutos, las 12 y 7 en Canarias. Ya saben que tenemos todavía tiempo para las canciones felices, para la música y para hacer feliz a algún escuchante. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.